Es un gran tipo Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que el precio con el ciclo Con trampilla y no tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina el lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Él tiene los ojos tristes Y una figura salvada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los sueños viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina el lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Como yo Yo soy tu sangre, mi viejo Y yo soy tu sangre, mi viejo Mi madre hoy Y yo soy tu sangre Y yo soy tu sangre Yo soy tu sangre Entonces yo solo Yo soy tu sangre El problema No No Yo soy tu sangre ¡Cistible! Eso merece El problema No No De El problema Yo soy tu Me Por Gracias. Gracias.